Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto, aún transmitiendo desde remoto. Soy Javier E. Gómez. En el programa de hoy hablamos del ambiente. Primero nos visita Taran Volkhausen, portavoz de la organización Environment New York, para hablarnos acerca de qué se está haciendo en la ciudad para proteger el ambiente y también darnos unos consejos sobre cómo tú puedes llevar una vida más verde. Luego desde Nueva York vamos a Ciudad de México, desde donde el profesor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habla acerca de qué se está haciendo en esa capital para la protección del ambiente y también nos pone al día sobre los esfuerzos para la protección ambiental de los jardines de Xochimilco. En años recientes, la ciudad de Nueva York ha implementado transformadoras reformas en la protección ambiental para hablarnos sobre qué es lo más reciente y además darnos unos consejos sobre cómo llevar una vida más verde y amigable al ambiente. Recién tuve una conversación con Taran Volkhausen, portavoz de la organización Environment New York. Veamos. Muchas gracias, Javier. Taran, antes de comenzar, explícame qué es Environment New York. Bueno, Environment New York es una fundación sin ánimo de lucro y nosotros estamos buscando crear un mundo más sano y más verde y no solo el mundo, pero sino el estado de Nueva York. Se hace parte del Public Interest Network que tiene organizaciones estatales en varios estados en los Estados Unidos y también es una organización nacional y nosotros buscamos más que todo proteger el medio ambiente y proteger el interés público y los consumidores. Acá en Nueva York se han estado tomando en los últimos años muchas medidas de política pública para proteger el ambiente, pero cuando hablamos de nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar a proteger el ambiente en una gran urbe? Bueno, hay muchas maneras de proteger el mundo y sí, como uno vive en la ciudad y de pronto no está en las montañas o no está viendo toda la naturaleza en todo el tiempo, pero también hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y no importa dónde estemos. Y, por ejemplo, uno puede empezar a reducir los materiales que uno usa en el diario. ¿Qué estamos hablando? Por ejemplo, los plásticos de un solo uso puede reemplazarlos con otros materiales. Por ejemplo, la botella de plástico puede reemplazarlos con una botella como esto, que se puede usar muchas veces. También las bolsas plásticas se puede usar, una de fábrica que se puede usar varias veces. Y también reducir la energía que uno usa y también el transporte. Pues en Nueva York está bendecido que hay mucho transporte público, muchas opciones para viajar que no está como no tiene que usar carro. Y la gente puede usar como el transporte público, puede usar la bicicleta, puede caminar. Y todas esas opciones son muy buenas para el medio ambiente. Y lo bueno de Nueva York es que es muy fácil vivir la vida usando esas medidas de transporte. Tarant, mencionaste el ahorro del consumo de energía. Yo he estado leyendo que para poder figurar cómo ahorrar energía, primero tienes que medir cuánta energía tú estás consumiendo. ¿Cómo se hace eso? Puede hacerlo mirando a la factura que llega de la empresa de utilidades y puede ver mensualmente cuánto está consumiendo en total el hogar. Y también puede hacer estimaciones buscando como la energía que usa cada electrónico doméstico como cada mes y buscar como más o menos saber cuánta energía está usando una bombilla de luz en una habitación. No saber cuánta energía está usando la lavadora y todos esos usos domésticos de energía puede estimar también para saber con más exactitud cuánto está usando. Hay mucho enfoque últimamente en lo que es rehusar las cosas según mencionaste las botellas, los bolsos y demás. Pero también hay un enfoque en reducir los desperdicios, los escombros y la chatarra. Incluso hay un movimiento para que la gente done las cosas para segunda mano. Por ejemplo, muebles, ese tipo de cosas. Sí, es muy importante si uno no está usando un objeto y ya no sirve a uno, de pronto hay otra persona que sí le sirve. Entonces, en vez de botarlo, busca otro lugar, especialmente si la ropa está en buena condición, solo que ya no le queda o ya no es su estilo y como quiere cambiar de estilo, está bien. Pero como no bota esa ropa a la basura, se puede llegar a una organización, una fundación donde ellos lo pueden tomar y venderlo o puede regalarlo. Pero hay otra segunda vida que seguramente puede tener los objetos, los materiales que tenemos y así si usamos menos, vamos a tener menos impacto en el medio ambiente. Se está viendo además un aumento en lo que llaman las azoteas verdes, que son los jardines en los techos. Algunas incluso se están utilizando para cultivar abejas y demás. ¿Esto es algo común en Nueva York hoy día? Sí, es algo que se ha crecido mucho en las últimas décadas y es algo muy importante para la ciudad. No solo para el medio ambiente, pero para la salud mental de toda la gente, porque hay estudios que muestran si uno pasa más tiempo en zonas verdes, en la naturaleza, puede tener un buen afecto a la salud mental. Entonces, sí, es algo que está creciendo, pero hay que promoverlo y como hacer que está pasando cada vez más y hacer más parques, poner más techos verdes, poner jardines de flores en los balcones, en la ventanilla. Y todas esas cosas se suman a un gran impacto en las ciudades. Cada zona pone su grano de arroz. A nivel nacional, Paran, ¿dónde se encuentra Nueva York en lo que es la creación e implementación de políticas de protección ambiental? Nueva York está más adelantado, pues, por ejemplo, en algunas cosas, Nueva York usa mucho menos energía cada persona que vive en Nueva York que una persona que vive, por ejemplo, en Dallas, Texas. Y usa el cuarto parte de la energía, porque hay mucha gente viviendo en una área más pequeña, hay mucha densidad y eso ayuda a que la gente no tiene que usar tanta energía para ir a la tienda, para hacer sus compras, para ir al trabajo. Se puede usar transporte público, uno de los sistemas más avanzados del mundo y seguramente en los Estados Unidos. Y entonces, sí, pero el problema que tiene también con tanta gente, que hay problemas con la basura, que es más trabajo para manejar eso. Y entonces, y también hay más contaminación en el aire, porque hay tanta gente. Entonces, la gente tiene que ser cada vez más consciente de su impacto ambiental, porque hay tanta gente en un espacio más pequeño. Entonces, si cada uno está usando un carro, está contaminando mucho el aire que todos están respirando. Hemos visto que mucha de la política ambiental es hiperlocal, o sea, se deja discreción de las ciudades, los municipios, los estados, los condados. Pero, ¿cuán cerca estamos, o esto existe ya, una política ambiental a nivel nacional que cubre de costa a costa? Estamos viendo con la administración de Biden como una política ambiental que estamos buscando en todo el país reducir mucho las emisiones de carbono. Bueno, como ya sabemos que el calimiento global es un gran problema, va a subir el nivel de los mares, va a crear como sequías o huracanes más poderosas. Ya estamos viendo mucho desastre natural en California el año pasado, huracanes demasiados. Entonces, hay una gran política y eso se trata de los Estados Unidos, eso se trata de todo el mundo. Hay un convenio global, hasta global, el Paris Climate Agreement, para bajar las emisiones globalmente. Pero cada uno de los individuales también deberíamos hacer cambios en nuestras vidas cotidianas para aportar ese movimiento global para que vivamos en un mundo más seguro, más sano y mejor para nuestros hijos. Tarán, una de las causas de contaminación ambiental es cómo desechar medicamentos e incluso aceites. En un lugar como Nueva York, ¿cómo se puede hacer esto de forma segura? En Nueva York, hay maneras, hacen colecciones de medicamentos. Uno no debería ponerlo en la llave, en el inodoro, donde puede contaminar a las aguas, a los ríos. Eso puede hacer afectos a los peces. Uno puede buscar, hay recolecciones de medicamentos de gobiernos que uno puede buscar en internet. Eso pasa cada cuanto y ahí puede entregar medicamentos que ya no uno está usando y puede asegurar que esos medicamentos no se contaminan el agua o se meten en la tierra. Y ese es un problema más adelante. Y en el tema de los aceites, no he mirado tanto sobre ese tema, pero me imagino que hay recolecciones también sobre eso. En la ciudad, para los amigos que son nuevos inmigrantes que están llegando acá a Nueva York, recuerden que la línea 311 es el portal telefónico central del municipio, donde cuando usted llama con cualquier tipo de pregunta, allí le conectan con la agencia pertinente. Así es que 311 y allí realmente le informan en todo. Tarán, en cuanto a política pública ambiental a nivel nacional, ¿qué tú crees que es lo próximo? Nosotros estamos trabajando mucho en cambiar la infraestructura del transporte porque tenemos un transporte en los Estados Unidos en general que está muy dependiente del carro y el carro que usa gasolina o diésel. Y han mostrado que esos gases que produce no solo afectan la atmósfera, que están cambiando el clima, pero también está cambiando. Es malo para la salud. Mucha gente muere antes de tiempo por enfermedades del pulmón, de cáncer, de cosas que estamos respirando. Entonces, el gran enfoque es mejorar el transporte y la infraestructura de transporte aquí en Estados Unidos. Pero también estamos enfocados mucho en cambiar la electricidad, como las fuentes de la electricidad, energía solar, energía eológica. Gracias por acompañarnos. El día de hoy fue Tarán Volkhausen, portavoz de Environment New York. Muchas gracias, Javier. Que estés bien. Te has preguntado cómo se está manejando la protección ambiental en la América Latina. Para darnos una muestra y un adelanto, damos la bienvenida al profesor Luis Zambrano González, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, profesor. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Profesor, quisiéramos que nos platique un poco acerca de en qué situación se encuentra Ciudad de México en cuanto a la contaminación ambiental. Y más luego quisiera que habláramos un poco sobre Xochimilco, una de las áreas protegidas más importantes del hemisferio. Comencemos con Ciudad de México. ¿Qué es lo más reciente? Bueno, lo más reciente en términos de contaminación ambiental es que México, mucho más recientemente, tuvimos una serie de problemas en los noventas y luego hubo una serie de pequeños arreglos, sobre todo para el manejo de los automóviles, que fue cuando comenzó esto del Hoy no Circula, que bajó mucho la contaminación. Pero otra vez volvemos a tener grandes problemas de contaminación en el aire debido, por un lado, al aumento catastrófico de autos en la ciudad. Y por otro, el aumento en la contaminación de una termoeléctrica que está muy cerca de la Ciudad de México, que está quemando combustóleo constantemente. Entonces, en términos ambientales, estamos casi igual que en los noventas, desgraciadamente. Profesor, usted hace unos años estuvo por acá, por Estados Unidos, haciendo una sabática. ¿Qué usted aprendió en ese viaje, particularmente sobre lo que está ocurriendo en Nueva York en comparación con lo que está ocurriendo en Ciudad de México? Aprendimos bastantes cosas. Comparamos la Ciudad de México con la Ciudad de Nueva York y es curioso ver cómo hay una gran diferencia en cómo están distribuidas las áreas verdes. En Nueva York están distribuidas como dispersas por toda la ciudad, ¿no? Por los cinco barrios están completamente dispersas, hay áreas grandes en cada una de ellas, hay áreas muy chiquitas en cada una de ellas y hay cinturones muy grandes de construcción sin áreas verdes. Particularmente, por ejemplo, entre Brooklyn y Queens hay una serie de áreas que no hay un solo resquicio verde para las especies. En México, por su parte, tenemos áreas verdes muy grandes al sur de la ciudad, pero en la zona norponiente no hay una sola. Es gigante el área gris que tenemos ahí de mucha gente que no tiene derecho, o sea, más bien que debería tener el derecho, que no tiene accesibilidad a áreas verdes y, por lo tanto, ninguna especie brinca por ahí. Entonces, la dinámica es muy diferente y entender las dinámicas ha sido de gran importancia para ver cómo le hacemos para restaurar estas zonas y mejorar las condiciones de las personas y de las especies. Hablando de áreas verdes en zonas urbanas, ustedes en Ciudad de México tienen a Xochimilco, el sistema de canales y huertos flotantes histórico, que es esencial para el ecosistema, se diría, casi de la América Central completa. ¿Qué es lo más reciente en cuanto a la protección ambiental allí? Ahora está pasando por un momento muy, muy crítico. A Xochimilco le dimos la espalda en los últimos años del siglo pasado y empezamos a restaurarlo hasta hace relativamente poco, pero existen todavía intenciones de los gobiernos locales generar desarrollo a partir de generar más calles, de generar más urbanización, sin ningún respeto a la importancia de estas áreas verdes, en particular esta que tiene este socio ecosistema, como le decimos nosotros, que tiene más de dos mil años dándonos un servicio a todos los que vivimos en esta ciudad. ¿Cómo está respondiendo la comunidad activista a esta amenaza? Bueno, afortunadamente en las últimas dos décadas nos hemos dado cuenta que Xochimilco es muy importante. Como te dije, le dimos la espalda, pero en las últimas dos décadas muchos capitalinos, como vulgarmente nos dicen los chilangos, volteamos otra vez a ver a Xochimilco como algo muy, muy importante. Para la resiliencia hídrica, Xochimilco nos ayuda a evitar que nos inundemos, también nos ayuda a tener un poco de más agua. Para la resiliencia de temperatura, la Ciudad de México es muy caliente en épocas de secas, que es ahorita donde está terminando la época de secas, y Xochimilco es un amortiguador de temperatura y para el alimento también. Nos dimos cuenta de eso y empezamos a generar programas de restauración. Y al principio era muy difícil convencer a la gente, porque efectivamente la gente piensa que Xochimilco es un lugar de fiesta, nada más. Ya empezamos a verlo como un lugar de importancia ecológica, de restauración. Y estos programas de urbanización ahorita mismo están partiendo en dos a Xochimilco por un puente vial que están construyendo una constructora que es favorita del gobierno local. Está teniendo ya mucha reticencia. La gente está muy en contra de esta construcción. Esperemos que la logremos detener y si se pudiese destruir, mejor. Profesor, algo que yo estuve leyendo hace poco es en Xochimilco está habiendo además un cambio generacional de los propietarios de las islas flotantes, de los huertos, las chinampas, creo que le llaman. ¿Cómo impacta este asunto de las bienes raíces y este cambio generacional de propietarios? Bueno, ha impactado fuertemente. Recordemos que, bueno, Xochimilco efectivamente es una zona agrícola y estas islas que sí se llaman chinampas efectivamente, en realidad pertenecen a toda la comunidad y a un propietario a la vez. Es lo que en México le llamamos un cejido. Entonces no es fácil vender, afortunadamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no estén en peligro, porque lo que ha venido sucediendo es que la gente abandona esa tierra y entonces hay asentamientos irregulares que aún tienen paredes y todo son irregulares y se han venido asentando en la zona. Son de gente que no tiene casa, por un lado, que es la que es más, uno puede ser más empático con ellos, pero también de gente que lo que quiere es hacer negocio. Y entonces, por ejemplo, un alcalde hace unos años quería ser el acuario más grande de la América Latina allí, en plenas islas. Entonces siempre ha habido una presión muy fuerte de urbanización, más que de una urbanización como controlada, de una urbanización completamente sin control, que en donde la gente, donde pisa, ahí se pone. En cuanto al impacto desmedido del turismo, ¿qué se está haciendo al respecto para poder educar u orientar a los visitantes de que no es un lugar donde uno va primordialmente a tomar licor y a darse un paseo en Barcaza? Sí, ese es otro gran problema que empezó justamente hace unos 40, 50 años, que era antes de eso, en la época de Frida Kahlo, en la época de Diego Rivera, en la época de estos grandes pintores y grandes personas de la cultura, iban a Xochimilco a ver cómo se cultivaba. O sea, sí estaban estas lanchas que se llaman trajineras, estos botes que son planos, que se les llama trajineras, para que la gente pudiera visitar de alguna manera la zona rural. Sin embargo, eso se fue desvirtuando a lo largo de los años y en las últimas cinco o seis décadas, lo que ha venido sucediendo es que la gente piensa que Xochimilco es una gran cantina flotante, en donde uno va a poner a la fiesta, a emborracharse, a escuchar a los mariachis, a comer comida típica, y yo no digo que esté mal eso, o sea, yo creo que los mexicanos somos muy fiesteros, pero hay lugares para todo. Yo creo que Garibaldi, en el centro de la ciudad, uno va y canta con el mariachi, ¿no? Pero Xochimilco es una zona agricultural, es un resquicio antropológico de dos mil años, digamos. Es tan importante como nuestras pirámides y deberíamos ir a conocer y a disfrutarlo de esa manera. Afortunadamente, de nuevo, en los últimos años, efectivamente hay mucha gente que está ya viendo a Xochimilco de esa manera. Afortunadamente también, y por lo mismo de lo que hace rato me preguntabas, hace 10, 15 años yo sí estaba muy preocupado por este cambio generacional. La gente que cultivaba Xochimilco, siendo cada día más grande, más vieja, y entonces le estaba heredando a sus hijos, estaban interesados por las circunstancias urbanas en otras cosas, pero ya están volviendo los hijos, ya se están dando cuenta de lo importante de esas tierras, porque están revalorizando con la propia sociedad lo importante que es cultivar ahí. Y están atrayendo a nuevos turistas, esos turistas que les interesa cultivar, entender cómo se cultiva, esas turistas de más baja intensidad. Ahí vamos, poco a poco. Luis, ¿por qué esto es importante para toda la América Latina y también la diáspora acá en Estados Unidos? ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo creo que es importante por dos grandes razones. La primera es tratar de entender que una ciudad puede tener sus áreas verdes, sus áreas verdes que además pueden ser muy grandes y muy salvajes, digamos. O sea, aunque no parezca Xochimilco, está pegado a una de las vías más importantes, que es periférico, que es por donde están pasando este puente, que te platico, y a cinco minutos puedes ver pelícanos que emigran justamente desde Estados Unidos. Entonces puedes ver una zona rural muy, muy grande en bien poco, de manera muy cercana a grandes vías. Así son las ciudades. Las ciudades pueden ser una mezcla entre la zona urbana y la zona rural sin tener que tener esa gran separación y entender que esa zona rural nos da sobrevivencia a la gente que vivimos aquí. Como ustedes, que estos grandes humedales pueden ayudarles a resistir huracanes, los próximos huracanes, así nosotros estos grandes humedales en medio de la ciudad nos pueden permitir tener agua para un futuro. Pero no solo eso, para América Latina, Xochimilco básicamente sí es una pieza fundamental de la cultura mexicana, de la cultura latina, bueno, de la cultura latinoamericana. Es una de las zonas que le dio vida a una de las culturas precolombinas más grandes y por ahí tenemos que empezar a respetarla un poco, como latinoamericanos. Por ahí creo que tenemos que ir. Profesor, ¿qué le recomienda usted a alguien que quiera visitar Xochimilco, pero ya viéndolo como lo que es, un lugar icónico ambiental? Bueno, lo primero es que se resistan a esta gran tentación de decir vamos a Xochimilco y vamos con la cerveza, vamos con el alcohol ahí y vamos con el mariachi. Hay distintos embarcaderos en Xochimilco, no solo hay uno, donde uno puede tomar estas trajineras turísticas. Yo recomendaría que fueran al de Cuemanco, que es el lugar en donde está muy cerca, justo de donde hay chinamperos que están cultivando todavía. No es una zona llena de trajineras, no es una zona llena de urbanización, sino que es una zona todavía muy prístina en la que pueden ir y pedirle al remero que los lleve con un chinampero. Hay chinamperos que ya tienen paquetes para que los vayan a visitar y les pueden vender lechugas e incluso puedan ver cómo funciona la producción tradicional y agrícola chinampera. Yo comenzaría por ahí. ¿Hay algunas otras organizaciones ambientales en Ciudad de México o específicamente en Xochimilco que el público pueda contactar para más información? Sí, claro. Ahorita a la mente se me viene una que se llama Chinampayolo, que es una de las organizaciones de chinamperos. Hay chinamperos jóvenes ahí que se dedican justamente a producir, pero también a recibir algunos turistas para comenzar. Yolkan es otra organización. Esa es de chavos jóvenes más urbanos, pero que han querido hacer ligas con algunos chinamperos. Así, a bote pronto se me ocurren esas dos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Luis Zambrano González, profesor investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto por allá. Gracias por acompañarnos en esta edición especial del programa y también gracias al equipo de Diálogo Abierto que semanalmente se esfuerza por llevarle a ustedes este espacio. Me refiero a Yesenia Ramos, la productora, Yarelis Encarnación y Zoe Culkin, nuestras productoras internas. Será hasta la próxima. Nos vemos en Diálogo Abierto.